Bienvenidos amigos al programa de pesca Sigue El intenso calor Muy caliente Poca agua en las presas El clima está excelentemente Fabuloso Fabuloso Voy a Poner aquí dos Dos de los arreglos que Voy a Intentar pescar el día de hoy Quiero mostrarles el nivel del agua Raza Para que se den una idea Como están los embalses en este momento El nivel de estas presas Allá arriba Acá arriba en los garruños como se ve Y está Allá arriba en los garruños Tenemos que estar pescando Sobre el 40% de agua 35-40% y sigue bajando Toda falta tiempo para que se venga el agua Bueno mas sin embargo Este Vamos a Iniciar la correa pesca al día de hoy Aquí traigo dos Arreglos letales Los cuales voy a decidir probar Ya los traía aquí armados Uno de ellos es La ¿Cuál será la raza? El de Reistel Mira que Que buen señuelo Los traigo en un combo De una caña de carbón De Bass Pro Y un reel Predato Raza Traigo acá Un perro de collection Bape Bueno Es parte del equipo Que vamos a estar iniciando El día de hoy Allá entre otros Traemos Otros arreglos Los cuales Nos los traemos aquí De refacción En caso de ser necesario Vamos a estar Echando dos Tres palos Que queden en el agua Y siguiendo Y seguiré insistiendo Con los señuelos De movimiento Raza Ya que Recuerde que en el verano La lobina está muy Muy activa Tal vez en estas presas Como tenemos el agua Más fría Es más Este Trabajoso Pero Ya ven el programa pasado Que empezamos con el Cranbait Y por ahí Saló con madre Estás en collection Bape Comenzamos Raza Más fría Estamos llegando A esta punta Raza Insistiéndole Con el Destructo De Raíz Te del Raza A ver Si nos deja El viento Raza Está Está complicado Se le jaló Una Pero Está muy rata Tal vez Se van Mujarras Está fuerte Fuerte El aire Raza Algo muy poquito Peso Voy a bajarle El peso Para ver Está muerto El piquete Raza Muerto Raza 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 No se puede Raza Vamos a poner Un paletón No deja El viento Raza Está muy Muy difícil El El día Para pescar Pero no Imposible Raza No está Favorable Para Para los Hules Para tirar Con plástico Vaya Vamos a ver Muy fuerte El viento Escuchan Ahí en cámara Muy fuerte Es que Anijo Bien Vamos a ver Es la primera Raza Batallando Pero Ahí está Tenemos que Allar La raza Fight Tiger H2 No nos Quiere dejar El aire Pescar Con Con Plástico Pues hay que Buscarle Con Cranberry Raza Cualquier Señuelo De Movimiento Miren Que Bonita Lobina El detalle Es Pescar Y hallarlas Como les dije Al principio Del programa Este Pues Es época En la cual Los dos Dos técnicas Más conocidas Que son Plásticos Y paletones Pueden Jalar Nos Dio La Diferencia Seguimos Pescando Con Pues Con Señuelo De Movimiento Torres Lo Voy Trolleando Para Pues Avanzarle Esta Zona Es de Grandes Lovinas Años Atrás Me ha ido Muy Bien He Capturado Grandes Lovinas Aquí Este Año Está Pésima La Pesca Pero Bueno Así Hay Años En Todas Las Presas Años Buenos Años Que Los Embalses Nomás No Dan Los Pescados No Cooperan Las Toda Esta Temporada Vamos A Pescar Similarmente Sobre Este Tipo De Estructura Al Menos Acá En Esta Zona Donde Donde Pescamos Que Son Rocas Y Alguna Que Entra Loma Que Queda Enterrada Pesimo El Punto Raza no quiere ni el paletón vamos a tener que trabajarle buscarle ahí le tiró una ahí viene ahí viene está bueno está bueno no puedo regañar la raza porque si no no sale ahí está bueno parece que está marcando bien gorda la lobina está comiendo la chiquita raza chiquitas pero ahí están jalando raza aquí está el curricán H2 Express by Tiger época para usarlos vámonos un corta raza bueno voy a hacer un cambio de línea raza este tenemos bastante tiempo la pesca no está pues muy fácil que llegamos raza voy a meterle línea nueva a mi reel dinamaser para armarles un arreglo florida raza recuerden que la línea como todo tiene su su vencimiento pues la línea que traía ya tenía bastantes pescadas estaba muy tostada cuando usted trae una línea de calidad va a sentir la diferencia cuando son líneas chafas pues a lo mejor no se siente tanto pero aquí en estas líneas de calidad como la que estoy cargando mi reel hora es una daigua de 25 libras la línea se pone tienda o se pone dura raza bueno pues ha estado variadito paletoncito y ya ahorita se animaron a morder el plástico esperemos que pues que siga viéndolo bien la raza porque está muy complicado el pique raza voy a poner un mover stop de nuestra marca esto para que me sirve pues para fijar la bala y no corra y hacer una presentación más vertical ya lo pasamos así queda vamos a poner un plomo de un cuarto de onza de los Warren Gremlin recuerden que trabajamos pura calidad este y un anzuelo wake up del 2.0 de nuestra marca mucho viento poca pesca y día caliente raza hay días así como el de hoy si hay que pescarlo raza vamos a poner la bala como se ve aquí vamos a poner un nuevo stream uno está con madre la hermana ya tengo aquí el florida estamos por enseñarlo vamos a bajar el tamaño vamos a poner una rare snake chiquita de la baby de la baby 373 watermelon chartreus recuerden que a veces cuando la pesca está así como el día de hoy pues aplica raza deberían de de agarrar los señuelos grandes no es actividad pero no hay aquí está el arreglo florida voy a intentar pescar raza no le cambie está en collection mate tiene que cambiar raza movimos de zona tenemos una buena lobinota comenzamos con con el plástico con el crámbico con el crámbico ahí están las estructuras de piedra le cambie un perro de nuestra marca de 5 watermelon red que son fulminantemente letales raza ve que preciosa globina se tuvo que cambiar raza aquí están los resultados ya vieron por ahí en cámara anteriormente la chamo 2 con el paletón estuve tirándola con el structure pero bueno aquí está ya la recompensa que preciosa que preciosa lobinota ahí en esa en esta cerca que está acá atrás hundida raza esa que está ahí y bueno vamos a devolverla acá al lago que chula lobinota raza vamos a devolverla cual debe ser mira nomás que chula bueno estamos buscando con que pican las lobinas en este embalse y al parecer ya botaron dos paletoncito y le tuve que cambiar ahí está el señuelo chequelo para que vea que aquí no hay fallas un perro de nuestra marca de collection made del original con este viento que está azotando por acá en esta zona me salí de de la zona de las piedras me fui a buscar a la cualquier variante que haya raza porque es una presa que tiene mucho barro o sea ya no tiene tanta estructura son escasas las piedras grandes que tienen el agua pero debido a los sonares y a la experiencia que tenemos como pescadores pues bueno a veces nos dan los resultados usted quiere aprender a pescar síganos viendo aquí en collection made raza voy a inyectarle ajo se pasó a decirles este es el mejor esencia que hay en el mercado van puro ajo natural raza para que sus señuelos queden con madre y la lobina cuando los embulle no los escupa tan rápido raza para eso es salvar y necesitar un poco el miento que nos dejara trabajar un poco el plástico porque no nos deja nos saca rápido del punto pero bueno traemos variedad y diversidad de señuelos a ver cual agarra lo llevaba una chiquita muy chiquita muy tenue estuvo el pique tengo que estar más paciente ahorita no están tan activos los animales espero que en su localidad donde usted esté viendo ya estén más activos y de repente le dan pero son puras pues como mojarritas mire mojarritas o no sé qué especie de pescado pero lovinas no son así grábeselo aprenda la lovina llega y le da el tap lo agarra y se lo lleva le da un golpazo a ver a ver si sentimos que le están dando el viento está con madera ya le paso un plástico le paso un paletón etc el detalle y la idea es no irnos sin pescales sin tirarras います 2000 22 23 22 24 27 29 29 30 30 Vámonos un corta raza, voy a seguirle buscando Está en colección maia raza Qué difícil está raza, difícil de estar Mira nomás, es un día en el cual he utilizado Bastantes señuelos raza Al final del programa los vamos a ver Este, no tengo patrón marcado Le están tirando muy poco a todas razas Qué bonita lo vena Vamos a tallar la raza Regresa la raza Son hermosos animales Chiquitas Color Maravillosos en igual Vamos a... No lo recuerdo He estado intentando con muchos Pocos detenidos He tenido muy pocos, muy pocos piqueras Pero bueno, vamos a... A seguir intentando La patrón está buena La patrón está buena La patrón está muy complicada Llegué a la punta Ganché dos con el cram bait Después grabaron una otra Era más chica No he sacado nada de calidad No he perdido nada Ahora es difícil Para probar varios tipos de señuelos Y usar varias técnicas Se nos está yendo el programa Pero hay programas como el día de hoy Que son tan pequeños Para grabar El agua no está tan caliente Está 22, 22, 5 Todos los pacientes indican Que debe haber buena pesca Bueno, usted Venga en su casa Imagínese Si no trajiera Lo pudiera cambiar Si solamente lo hubiera pescando Por eso es indispensable Que usted Siga nuestros consejos Y verá como le cambian Misma zona Mismas estructuras Diferentes señuelos En el lleno Y más en un día Tan complicado de pesca Como el que he tenido Aquí parece que En lugar de mejorar Los días Con el calor La pesca se nos está poniendo complicada No debería ser así Pero bueno Aparte de Vamos a pasarle ahora un escuerro Más chiquito Este es el de De lexada Antes de irnos un corte Estamos tirando Carrolitos Carrolitos Estamos tirando Florida Diferentes tipos de Señor Y bueno Ya nada Tanto Solita Con Señor Los Aquí En el Este es Fuerme Es Caminado El menor Y este Cuanto El Pero es bueno Mira Aquí en Collection 20 Vamos a enseñar A pescar Raza Te vamos a mandar Los señuelos Que tú necesites Para salir La forma De pesca La lobina Venía Suelta Prácticamente Pero como te he estado Comentando Un día Un día De pesca Mostrando Con diferentes Señuelos Y aquí Está la La lobina Vámonos Un corte Nos está marcando Probando Varios tipos De señuelos Y arreglos Vámonos Chiquita Pero ha cambiado Por eso Es sumamente Importante Traer Variedad De señuelos Les muestro El señuelo Una vez más Squareville De la marca Alixer Color Baby Bass Navega Máximo Cinco Pierras Hemos estado Mostrándole Como pescarla Con Debido Debido a la necesidad De la pesca Complicada Que he tenido Hoy Tuve que hacer Un programa Con diversidad De señuelos Y mostrárselos De usted Para que Si un día Pase una situación Similar Lo pongo En práctica Otra Tiene que marcarra Vamos a caer Ahí está Está jalando Recuerde siempre Promover el captur Y liberar No se las coma Quiere un pescadito Vaya Cómpralo Allá a la pescadería Cómprase una mojarrita Una tilapia Son más buenos Que las dovinas Las dovinas Son buenas Pero así Agarrándolas Se las va a disfrutar Más El pescado Ahí que se va Está como madre El aire Bueno ya Está ganando Pauta El día Raza A pesar de todas Las complicaciones Que hemos tenido O sea Ha habido Pesca Para la mayoría Parte de los niveles Que le hemos Estado mostrando Vamos a cambiarle Regularmente Cuando está Haciendo mucho Viento A veces No nos permite Trabajar Los arreglos Florida Bueno Sobre todo El Florida Y el Texas Porque Carolina De repente No podemos Trabajar No ha sido Ya de hoy No ha marcado Tanto Tengo Otra cosa Ahí le tiraron Dos veces En el mismo punto Universidad de señuelos Y mejoramos Nuestra calidad De pesca Recuerden Seguirnos Ahí Nuestro canal De pesca Y un Buscar Nuestro De hecho Si no le cambio Para otro De hecho Que aquí Le pase El Square Billy Nada Bueno 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 Por eso es sumamente importante traer variedades de lluvia en su diversidad, que es prácticamente lo mismo. En un segundo está invertido, ahí es muy caliente ya, que sale del pulpo y ya no lo quiere. Vamos a tirarle aquí atrás a la puntita, me escribieron nada mal. Vamos a tirarle aquí atrás a la puntita. Vamos a tirarle con el perrito de nuestra marca antes de movernos. Vamos a tirarle aquí atrás a la puntita. En cámara no se ve tanto el viento, no deja de estar complicado. Bueno, vamos a movernos. No, no le cambies, está en colección. Ve raza, seguimos pescando. Seguimos pescando con diversidades en hielo, raza. Vamos a sacar al último brazo de la presa esta. Sacamos varias lovinas, por ahí traigo como 5 lovinas chiquitas en el vivero. No las pude grabar porque las agarré en el arroz y el viento está muy fuerte allá afuera. Pero bueno, ahorita las vamos a liberar antes de despedirnos. Ha sido un día en el cual he probado diversidad de señuelos, paletones, groups. He pescado con arreglos de Texas, arreglos de Florida, diferentes. Hay que esperar antes. Deja de cule, mierda. Ha de estar como el perro. Por eso Cuando está en factor así como ahorita Mucho viento Es indispensable traer señuelos de movimiento a la mano Porque a veces no es tan Cuando está pegando el viento es muy complicado Estar fendeando con Con señuelos de plástico Ocupamos mucha experiencia En mi caso no batalló tanto Pero no deja de ser tedioso Vamos a poner algo en movimiento A ver si las ganchamos por reacción Vamos a ponerle el escuervio Todos estos remantos Que quedan en sus presas Ríos, canales Son ideales para Para pescar en esta época Bueno, les agachamos cinco Ahorita los vamos a regresar Recuerde siempre traer De menos, de menos Tres arreglos En su aparcación Si usted pesca de a pie Y trae una sola vara Les recomiendo que se haga diestro Para cambiar rápido De señuelos Porque hay días Hay días como el de hoy Que si no hubiera yo Traído tanta diversidad De señuelos Se me hubiera puesto Más difícil La pesca Vamos a sacar Para regresar Para regresar Cuatro Chiquitas de a tiro Pero es lo que dio Acá en esta zona Y bueno Cinco babies Chiquitas En esta zona De la pesca Me voy a despedir Espero les haya gustado El programa Hemos estado Pues batallando Para localizar Las lobinas grandes Quiero que me acompañe Aquí Vean los Los señuelos Que usamos ahora Un Squareville De la marca Lisada Un Blue Margarita Como aquí se ve Un H2 Express Fight Tiger Que ya está todo Descarpelado Debido a la intensidad De recapturas Y por esta zona Pues bueno Que le digo La Grande Basque Ahí nos dio Un pescadito Dos Este señuelo Perrito de Collection Made Que no puede faltar Su caja de pesca Y el Structure De Raistel Que es Letalas Bueno Espero les haya gustado El programa Un programa Intenso Variado Les mostré Una jornada de pesca Con diversidad De señuelos Siempre Siempre recuerde Traer más De tres arreglos En su embarcación Diferentes Nos vemos en el siguiente programa Recuerda Suscribirse a nuestro canal En Youtube Búscanos como Collection Bait Bendiciones Buena pesca para todos Nos vemos en el siguiente Arraza Chau 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 Gracias.